Buenas noches señores ediles vamos a dar comienzo a la sección del día de hoy como primer punto del orden del día hacer entrega al señor Juan Suárez Oviedo de la mención especial correspondientes a los premios Matías González León de Maracaná invitamos al señor Juan Suárez pasar al frente Buenas noches buenas noches bienvenidos ahora invitamos al presidente de la comisión de cultura el Edil Suárez a hacer entrega de la mención especial gracias 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 Gracias. Permitiendo todo su, en nuestro departamento, al deporte. ¿Listo? Felicitaciones. Bueno, Presidenta, si me permite, buenas noches a todos. Primero estoy tratando de decir las palabras para decir muchas gracias a la Junta Departamental, a la Comisión de Cultura. Me siento realmente emocionado, agradecido por este reconocimiento. Diría que hasta exagerado. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho porque nos gusta. Pretendiendo brindar algo en favor del deporte. Pero quería explicarle mi ausencia el otro día cuando le entregue los premios. Ni remotamente me pasó por la mente que tuviera mi nombre en cuenta para algún tipo de distinción. Si lo hubiera sabido, hubiera postergado cualquier otro tipo de compromiso para estar presente. Porque estas cosas realmente marcan. Nos gustan, nos gustan, nos halagan, nos distinguen. Vine acompañado con mi hijo menor, Charles Anthony, y con mi esposa para recibir esto que realmente enorgullece a mi familia en particular y a mí principalmente. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mi eterno agradecimiento. Sí, señor Edil, voy a abrir la palabra, pero el Edil, Marcelo Silva, había pedido primero la palabra. Después estamos anotando a los compañeros Ediles que quieran referirse al homenaje. Gracias, señor Edil. Buenas noches, buenas noches al querido Juan Suárez Oviedo, buenas noches presidenta y compañeros Ediles. Cuando hicimos la moción para que Juan Suárez y otros dirigentes de fútbol de Artigas fuesen reconocidos, lo hicimos con la convicción de que este fútbol de Artigas, este deporte tan difícil de llevar adelante, dado que aquí no tenemos empresas, no tenemos personas acaudaladas que financian el fútbol. El fútbol aquí existe por personas como Juan Suárez Oviedo, por esos dirigentes que tantos nos han enseñado. Yo tuve el orgullo de compartir dos años en el ejecutivo del fútbol de Artigas representando la divisional B con el amigo Juan Suárez Oviedo, pero hasta el día de hoy cuando alguien me pregunta algo sobre reglamento, yo le digo, anda a la casa de Juan Suárez Oviedo y preguntale a él. Todo lo que yo sé del fútbol hasta el día de hoy lo aprendí con dos personas, con Juan y con el tono cardoso que también fue homenajeado. Y siempre todos los méritos del deporte se los terminan llevando otros. Los jugadores por lo general cobran, no tienen alguna compensación, los técnicos cobran, financiólogos cobran, los jueces también, pero los dirigentes que pasan desapercibidos son lo que hace posible que este fútbol glorioso de Artigas que tantos jugadores saca pueda existir. Entonces decirte, Juan, es un orgullo darte este premio, es un reconocimiento más que merecido, tú eres muy humilde, pero decirte que si no existiese gente como tú, no tendríamos fútbol en Artigas, no tendríamos todos esos cracks, ha sido un placer trabajar contigo y al trabajar contigo aprendí a quererte mucho porque además de una persona de mucho conocimiento, un gran dirigente, sos una gran persona. Gracias señor Edil. Tiene la palabra el Edil Manuel Caran. Buenas noches señor homenajeados y sus familiares acompañantes. Para mí es un placer que te hayan elegido como uno de los dirigentes más destacados. Voy a ir un poquito más, no solo del fútbol, yo siendo bastante chico me acuerdo de ti involucrado en el ciclismo también. Como dirigente del fútbol, que es lo que me acuerdo más, has integrado, si no me equivoco, varios pedidos del consejo de OFI y has dejado un muy buen recuerdo. Tenemos amigos en común que siempre te recuerdan a ti y a Felo. Y tú, tener la certeza, estás a la altura de los grandes dirigentes que ha tenido el fútbol de Artigas, como el Felo Araujo, como Julio García Rosa, como el ingeniero Pablo, Don Machado, que fue eterno delegado de San Eugenio, Anselmo Benítez y tantos otros. Para mí es motivo de placer ver que te hagan un homenaje y muy merecido, por cierto. Me alegra muchísimo, Juancito. No te voy a decir el otro, porque da feo. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Marcelo Zorovilla. Gracias, señor Presidenta. Creo que es un reconocimiento más que justo. Porque nosotros que estuvimos en la Liga de Fútbol de Artigas sabemos lo sacrificado que es eso. Cuando fui presidente de la Liga, por unos cuantos años, mantuve una excelente relación. En la discordia, en la concordia, porque siempre tenía a Juan Suárez Oviedo como una persona que era un referente. Pero no solo un referente en el tema de reglamento, de los estatutos, que esa obra va a quedar indefinida ahí, si Dios quiere, en la Liga de Fútbol de Artigas. Que siempre está tu participación en todos los reglamentos y en los estatutos. Sino como una persona que muchas veces me bajaba a tierra. Cuando yo me enojaba con la gente de OFI y tú estabas allá de consejero y me... Tenía ganas siempre a veces de terminar peleando con los consejeros de OFI y tú me bajabas a tierra. Pasamos lindos momentos, tuvimos el agrado de ver nuestra selección salir campeón nacional después de muchos años, jugar una primera final. Y tú estabas presente. Tú sos parte de la historia de la Liga de Fútbol de Artigas. Eso es que te quede bien claro. Pero sos de la linda historia del fútbol de Artigas. Y eso es una cosa que a vos te va a quedar y a tu familia que le quede marcado. Porque Juan Suárez Oviedo, sin duda, es la Liga de Fútbol de Artigas. Muchas gracias, presidente. Sí, cómo no, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quería contestar un poco la emoción que me embarga por las palabras vertidas por los compañeros. Marcelo Zoravilla, doctor Marcelo Zoravilla. Usted es el culpable y responsable de que yo fuera consejero de OFI. En su mandato, a usted se le ocurrió la idea de que Artigas debería tener un consejero. Si no fuera por su idea, que lo secundó Daniel Suárez, no hubiéramos llegado al Consejo Ejecutivo. Allí estuvimos cuatro años, dos años como suplentes, dos como titulares. Ejercimos la Secretaría del Organismo Mayor del Fútbol y ese es para Artigas, no es para mí. Es como ustedes, están aquí en representación de Artigas, no de ustedes mismos. Aquí nadie está porque quiere estar. Aquí es la soberanía, el pueblo que permite que ustedes cumplan su función porque confían en ustedes. Cuando llegué a OFI, por elección del Congreso, que es soberano, fue en representación del fútbol de Artigas. Y nos sentimos realmente reconfortados del aprendizaje que hoy podemos brindar a los demás. Porque de otra manera sería muy egoísta aprendiendo las cosas y guardándolas en un cajón. Mientras tengamos fuerza y capacidad intelectual y discernimiento, estamos a las órdenes del deporte en general para brindar lo que esté a nuestro alcance. Así que a todos muchas gracias y realmente han conseguido que no pueda seguir hablando porque voy a terminar en lágrimas. Ha sido una noche inolvidable para mí y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenemos ahora la palabra del Edil José González. Buenas noches. Ya el querido amigo Juan ya se estaba despidiendo y no todavía. Creo que como se dice, la noche joven. No, quiero ser breve porque avalo en absoluto todo lo que expresaron los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra en referencia a Juan, a Juancito, a esa bohemía, a esa capacidad, a esa hidalguía de difundir, de compartir sus conocimientos que son vastos, muchos, a todo nivel. Y en eso soy uno de los que me siento parte de ser agraciado, de ese desborde de su propia capacidad y que de pronto, no sé, no depende de mi capacidad poder captar todo lo que irradia a Juan en aspectos deportivos. Y no solo, como decía el señor Marcelo, no solo el tema reglamentario, sino fundamentalmente el tema humano, el tema persona. Soy uno de los agraciados, he ido con sinceridad, de considerarlo a Juan un amigo. Lo que hemos compartido también un montón de actividades, hoy estamos compartiendo un tribunal y todo lo demás, pero es enriquecernos diariamente, no solo lo reglamentario, sino todo eso que a veces se deja pasar por alto y es la esencia de la transmisión, de la preocupación de que el conocimiento que tiene Juan siempre trata, reitero, de que todos vayamos conociendo cuál es, y bueno, va a depender de que sigamos los pasos de Juan que van a ser difíciles, pero reitero, creo que es uno de los homenajes más justos que a tu persona, Juan, que es parte de la Comisión de Cultura y de la Junta Departamental, porque te lo mereces de corazón. Y reitero, un placer considerarme amigo de esa gran persona que es Juan Suárez. Gracias, Juan. Gracias, señor Edil. Bueno, no quedan más palabras para decir, porque la verdad que es un honor con todas las palabras que virtieron los compañeros y lo que escuchamos de Juan, es un honor para nosotros contar. Ah, no, no la vi, disculpe, señor Edil. Felicitaciones, tío, por tu trayectoria en, primero, en ciclismo, que era chiquita, y te iba a escuchar en la radio, allá en la Ruta 4, con mi padre. Felicitaciones, porque nunca, jamás me voy a olvidar de eso. Y también por tu trayectoria en el fútbol, que cuando también era chica, iba con mi padre al estadio, siempre, yo iba ansiosa para conocer a mi tío, que era periodista, que estaba en el fútbol. Felicitaciones, tío Juan, te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Y, como le iba diciendo, es un honor, y más todavía, que usted no lo sabe, es mi primer plenario que presido como presidenta. Felicitaciones. Entonces, para mí es un honor recibirlo en esta casa. A los compañeros Edil les vamos a pedir un cuarto intermedio para despedir a Juan. Gracias. Igualmente. Igualmente. A su gusto, le decimos muy feliz de siempre. Bueno, igualmente. Me voy feliz de la vida. Nosotros también. Muchas gracias. 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 Compañeros ediles. Hola. Compañeros ediles. Seguimos con el segundo punto del orden del día. Media hora previa. Tiene la palabra el edil David Acosta. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos los compañeros funcionarios de la Junta. Bueno, en la jornada de ayer estuvimos participando de una reunión de la Mesa de Desarrollo allí en Sequeira, invitado por... Esperamos. Gracias. 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 Bueno, otro de los temas que nos plantearon fue el tema de reparación de los caminos internos que están en un estado bastante, bastante mal allí en la localidad. El tema de la ciclovía y una peatonal paralela a la ruta que va desde la comisaría hasta la escuela 28. Muy necesaria, por cierto, porque allí transitan muchos muchos chicos que van a la escuela y jóvenes al aliceo. Y día de lluvia, obviamente, es imposible transitar por allí. Un estacionamiento también, lo que es la zona del polideportivo, solicitan esto al Ejecutivo. El tema de alumbrado, que estuvimos charlando ayer con el encargado alumbrado público, reponer unos focos que están quemados y bueno, también la colocación en otros puntos allí del centro poblado. Y un tema que es bastante preocupante es el tema del chofer de la ambulancia. Por cierto, hay una ambulancia allá, cuenta con un chofer, pero en el mes hay dos fines de semana, sábados y domingos, que no cuentan con el chofer de la ambulancia. En caso de que pase algún tipo de episodio, tiene que venir un chofer de Catalán hasta Sequeira, o ir a la ambulancia, a ver la situación ahí. Es bastante complicada eso. El tema de la garita también, nos planteaban allí la construcción de una garita en el kilómetro 123.3 de la ruta 4. Y otro tema que también están bastante preocupados los vecinos es la falta de agua potable. Recién empiezan los calores y en cierta hora del día se corta el servicio de agua potable allí, principalmente en la vienda de Mevir. Este, bueno, creo que era más o menos eso. Y quiero que mis palabras pasen a las comisiones que correspondan. En el caso de la ambulancia que pase a ACE, creo que le corresponde. eso señora presidenta, muchas gracias se dará trámite el planteamiento del señor Edil siguiendo con la media hora previa, tiene la palabra la Edil Rosario Panza de esta bancada como mujer y como representante juvenil de la oposición nos ponemos a las órdenes y esperamos también de los apóstoles colaboración en el periodo que comienza hoy traigo a la media hora previa planteo de los vecinos del barrio y los olivos de fronteras y aledaños quienes solicitan la colaboración a la intendencia y el municipio con relación a la colocación de carteles indicadores con nombres de las calles ya que hay nuevo personal trabajando en correo y otros organismos que hacen entrega de correspondencia y al no contar con la indicación del nombre de las calles ha sucedido que están entregando incorrectamente las correspondencias provocando algunas molestias a los vecinos por lo que solicitamos que se haga llegar la versión tategorífica de mis expresiones al municipio de la intendencia para que a la brevedad posible proceda con lo que solicito en otro orden también hacemos saber que durante la colocación de fibra óptica en el barrio Farolito se retiró la tapa de la cámara de hoja del barrio lo que se olvidó de colocar dejando en el lugar una chapa cubriendo dicha cámara lo que presenta un verdadero peligro para los vecinos niños y quienes circulan por el lugar solicito entonces que se curse nota a los organismos que correspondan para que vuelva a colocar la tapa como antiguamente estaba y no una chapa como dije aparte de no ser seguro corre el riesgo de ser retirada en cualquier momento dejando a descubierto la cámara muchas gracias se dará trámite a los ciclos solicitado por la señora Edil y muchas gracias por su palabra también cuenta con este presidente siguiendo con el segundo punto media hora previa le doy la palabra al señor Edil Andrés Rodríguez gracias presidente señora presidente nosotros y buenas noches a todos los ediles y funcionarios nosotros en día de hoy queremos usar estos minutos para dejar una reflexión de un tema que seguramente es el tema que hoy más minutos ocupa en los medios de prensa es todo lo que tiene que ver con el caso Azteciano yo podría no referirme al tema porque es un tema que no involucra a mi partido pero involucra a un gobierno que yo voté a un presidente que yo voté y no me voy a hacer el distraído la verdad que la sensación que me queda es que al presidente de la república lo dejaron solo en este tema realmente algunos amigos más vale tenerlo esos son los enemigos porque creo que lo dejaron solo en muchos de estos temas es mi percepción capaz que estoy equivocado pero es lo que siento lo que veo lo que pienso además creo gravísimo que este señor que tenía antecedentes que se los sacó en algún momento y después volvieron a aparecer los antecedentes solamente haya un procesado o alguien separado del cargo por esa situación cuando en realidad creo que hay que ver si esa persona actuó solo o si fue mandato de alguien más porque eso es algo gravísimo exponer al presidente de esa manera a la institución presidencial no solamente al presidente de la república creo además que esto está siendo aprovechado por el frente amplio de una manera absolutamente desleal hacia la república porque no me extraña lamentablemente no me extraña porque creo que ha sido la oposición permanente del frente amplio esa oposición desleal desde el primer día de gobierno con las caseroleadas a los 15 días de asumir con el fogoneo permanente durante la pandemia de que acá iban a colapsar los hospitales y la gente se iba a morir en los pasillos con las ollas populares fantasmas que fogonearon y el tema del hambre que ha quedado demostrado que se robaban algunos la comida que era para los que lo más necesitaban entonces no me extraña lamentablemente creo que es una posición destructiva y antirepublicana en vez de una posición constructiva la que estamos la que estamos viendo en el país el frente amplio que hoy denuncia el espionaje hacia o la vulneración de los derechos del senador Vergara por ejemplo cosa que si efectivamente ocurre rechazamos como corresponde eso no debe ocurrir pero es el mismo frente amplio que no le tembló la mano para vulnerar los derechos de un colono que discutió con el presidente Tabaré Vázquez una vez o nos olvidamos de eso no es otro frente amplio señora presidente es el mismo frente amplio no es otro hoy dicen que están vulnerados los derechos del senador Carrera que también hacen espionaje cosa que también rechazamos si realmente se comprueba porque hay que comprobar todo lo que se dice o acá se están poniendo en la prensa mensajes de whatsapp como que es la verdad revelada y que es cierto a mí la verdad me cae la sensación de que este señor es un gran vendehumo pero hay que ir hasta el fondo para comprobar lo que realmente es cierto y lo que como buen estafador que es o que fue procesado por estafa el estafador que hace vende algo que no tiene ¿verdad? ese es el perfil del estafador y me da la sensación de que actúa de esa manera pero eso lo va a decir la justicia y no nosotros por supuesto como corresponde ese frente amplio que decía hoy señala que están siendo vulnerados los derechos de este señor de charles carrera es el mismo frente amplio que vulneró los derechos de los dos tabacaleros que protestaban con el presidente de la república y los metieron presos o nos olvidamos de eso no es otro frente amplio presidenta es el mismo hoy son los adarides de la transparencia pero es el mismo frente amplio que se negó a la misión investigadora por el tema pluna cuando hasta armaron una licitación trucha presidente no es otro frente amplio es el mismo frente amplio disculpe señores dice le está terminando disculpe así que nosotros esperamos que que la justicia trabaje con libertad como corresponde y que se llegue a la verdad por el bien de la república muchas gracias presidente gracias señor Edil señor Edil no hizo ninguna solicitud que sus palabras pasaran se dará trámite a lo solicitado por el señor Edil tiene la palabra de hacer uso de su media hora previa el señor Edil Hugo Oliveira gracias señora presidente voy a referirme a un tema que hace aproximadamente un mes y medio lo he hecho una solicitud al municipio de Bella Unión bueno agradecerle la rapidez con que han actuado en la calle de Saúl Facio donde había un taller donde estaba construyendo a los peatones y a los vehículos que pasaban han limpiado han pasado la máquina se ha arreglado este digo bueno cuando las cosas son rápidas así hay que ser agradecido también agradezco este a los funcionarios de tránsito al municipio y al director de tránsito del departamento de Artiga por otra parte quisiera saber quisiera saber el parador del parque del parque general Rivera que está en un estado caótico inminentemente aquello creo que está para derrumbarse si quiero pedir alguna información si hay algún proyecto sobre el parador este porque los vecinos reclaman allí hay ventanas rotas con los vidrios rotos este donde se juntan a fumar drogas a drogarse digo y queda una mala imagen donde es el parque general Rivera donde todos los vecinos van a van siempre a a comer un asado a pasar con la familia a tomar algún mate digo yo quisiera saber si hay algún proyecto para eso este que si porque no alguna cervecita que la mayoría vamos a tomar este quería saber si hay algún proyecto para eso para 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 ver si se puede este corregir ese tema del parador también en Plaza José Pedro Varela donde había un local de comida donde han roto todos los vidrios este digo lo cerraron el municipio lo cerró con madera con chapones y hace más de dos años que eso está sin funcionar donde funcionaba un local de comida a ver si no se puede arreglar eso y bueno y llamar a licitación para para ver si si alguien quiere agarrar eso también está dando una mala imagen porque está al lado de la oficina de turismo yo creo que en esos casos el municipio de Belloñón el alcalde o las autoridades competentes tiene que poner la mira en eso o a quien le corresponda este es eso señora presidente que pase este del del lo del parador y lo de de plaza José Pedro Varela también a comisión de de obras y al municipio de Belloñón gracias y muchas gracias se dará trámite a la solicitado por el señor Edil continuando con la media hora previa tiene la palabra el Edil José González gracias presidente voy a agregar gustosamente Edil tengo dos temitas que voy a tratar de ser breve para ver si logro incluirlo primero recibí de varios usuarios de ACE ya sea por FONASA o lo que es los carnes de asistencia serias preocupaciones por la gran falta de medicamentos en el hospital de Artiga ha sido todo tipo de medicamentos me dieron la lista que es bastante extensa no lo quiero plantear como con los nombres de los medicamentos porque claramente es muy probable que el director del hospital que es muy de contestar a través de las redes cuestione algunos de los medicamentos y no creo que se pierde el objetivo pero además de la medicación falta de médicos traumatólogos psiquiatras psicólogos y eso es lo que nos está tocando a la gente más necesitada de nuestra ciudadanía y aclaro no son frenteamplistas son artigenses hay blancos colorados frenteamplistas cabildantes de todos los partidos políticos y es solo ir como me invitaron y así fui a la parte de emergencia del hospital y esperar cuando salga a ver qué medicamento lograron y si a usted le parece increíble hablé con nueve personas ¿sabe a cuánto les dieron medicamento hace cuatro días? a ninguna pero a ninguna y a veces escuchamos y reitero al director de ACE escuchamos una serie de autoridades que cuando hablan los informativos dicen cualquier disparate o no ven la realidad que vive la ciudadanía en Artigas y acá lo que hagan los demás departamentos digo no que no me interese pero estoy tratando de transmitir lo que ocurre acá en Artigas desgraciadamente eso está generando además un corrimiento importante de los afiliados FONASA en ACE que son en definitiva los que también contribuyen a mantener el sistema de salud en el país está haciendo ese corrimiento y en las notas que presentan por qué deben cambiar en la fundamentación están exactamente todas esas fundamentaciones pero qué es lo que está ocurriendo se está yendo la gente que de repente puede pagar un ticket o una mutualista la gente que no puede desgraciadamente permanece en ACE porque no tiene otra alternativa y es esa gente lamentablemente que tiene esos problemas que he mencionado lo digo de corazón no es ni un planteo lo dije al principio el tema de frenteamplismo en el cual me siento orgulloso pero no es ni de frenteamplista ni colorado ni nada está ocurriendo en nuestra ciudad entonces nosotros queríamos que que mis palabras fuesen a la comisión respectiva de la junta a la dirección del hospital de Artigas y al director de ACE que a ver si tiene esa posibilidad de bicharlo un poco este tema el otro tema y ya veo que me queda poco espacio pero lo quiero mencionar igual seguimos muy preocupados en cuanto a la reforma no de la seguridad social la reforma de las jubilaciones que se siguen hablando y se sigue manejando porque el otro día hubo una conferencia de prensa con algunos ministros de trabajo entre otros en la cual yo lo digo con total respeto digo simplemente sumar dos más dos y es cuatro hasta se insinuó o se dijo claramente que van a ser mejores las jubilaciones más adelante porque hay un sistema de AFAP le voy a dar dos o tres temas pero muy breve la AFAP hace 26 años que este mismo presidente de la comisión de expertos el doctor Rodolfo Xaldain generó aquella y está generando esta miren estos 26 años de dato oficial el BPS tiene más de 850 mil pasivos ¿sabes cuánto tiene la AFAP en esos 26 años 66 mil ¿sabes cuánto es el promedio de las jubilaciones en el banco de previsión social 29 mil pesos ¿sabes cuánto es el promedio de la AFAP 7 mil 700 pesos son datos oficiales y lo peor es que la AFAP la van a tener todos los funcionarios públicos policías militares profesionales bancarios todos entonces se sigue insistiendo en tratar de desfinanciar al BPS porque la mitad de los aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en ese en ese en ese grupo en esos grupos va a ser volcado a la AFAP va a ser volcado al dinero digamos de las grandes financieras porque además se cambia entre otras cosas y lo quiero muy breve se cambia por ejemplo por eso ¿por qué decimos que solo de las jubilaciones? pues las pensiones de cualquier una mujer de 40 y pocos años que tiene la desgracia de perder a su esposo disculpe señor Edil redondeo que pierde su esposo queda con sus hijos hoy permanece con una jubilación por fallecimiento de esa persona hasta que muera la persona hasta esa persona de 46 con este proyecto va a tener derecho solamente a 3 años y lo invito acá o donde sea quien diga lo contrario a discutirlo es preocupante el tema de la reforma de la seguridad social gracias presidente solicito si puede pasar a la comisión de asuntos laborales de seguridad social se dará trámite a lo solicitado por el señor Edil José González del Frente Amplio siguiendo con el orden del día le damos la palabra al Edil Matías de los Santos muchas gracias señor presidente bueno hoy venimos a plantear un tema pero vamos a comenzar con que Bella Unión está cambiando ya arrancó cambiando de gobierno cambió un gobierno local el cual no tenía voluntad de trabajar ni tampoco de negociar con el ejecutivo departamental para poder hacer las obras de Bella Unión por un gobierno local que negocia que está trabajando que tiene voluntad y que se ven el día a día en las calles y en las obras que vienen para la zona junto con eso empiezan a aparecer las obras muchas obras de calles que es lo principal que se pide en Bella Unión en Barrio Coronado que se ha remodelado todo Barrio Coronado tenemos Barrio Tropezón que está empezando la obra el año que viene Barrio Cuarén 30 cuadras bituminizadas tercerizadas por una empresa y 20 cuadras más hechas por el municipio esas 30 cuadras que se ha criticado hace unos días pero esa gente que critica me parece que no sabe que antes se circulaba en tierra y en pozos autos que quedaban en el camino y se les rompía el eje se les rompía la llanta y no podían seguir circulando y se ve que esa gente no tiene memoria y también con las obras vienen también empresas tercerizadas a trabajar las cuales nosotros hemos luchado y seguimos luchando desde el periodo anterior para que se tome mano de obra local también mano de obra de Bella Unión esa mano de obra la cual la gente está pero no está capacitada la mayoría entonces por lo tanto nosotros pensamos que lo que hace falta en Bella Unión es cursos para obrero de construcción porque en otros departamentos hay pero en Bella Unión no tenemos y vienen muchas obras para Bella Unión muchas empresas tercerizadas que están en disposición de dar mano de obra local con la cuota que corresponde para la mano de obra local pero no tenemos gente realmente capacitada y que quiere trabajar tiene disposición entonces hace falta curso de obrero de construcción hace falta curso de turismo hace falta cursos de hoteleros cursos de atención en el público todos esos cursos hacen falta para Bella Unión para que la gente se capacite y pueda salir al ámbito laboral cuando empiecen más obras de lo que vendrán así que quiero que estas palabras sean elevadas a la diputada a la diputada Valentina dos Santos para que comience que siga la gestión y que le dé para adelante con el tema también a UTU la Universidad del Trabajo y a la Comisión de Cultura para que para que dé un para que ayude en la gestión para que se pueda lograr para Bella Unión y para el departamento también porque creo que en Artigas también haría falta y hay muchas empresas tercerizadas que toman mano de obra local y también por otra parte también para laborales el tema de elevarlo en realidad para cultura no para laborales y también por otra parte quiero mencionar quiero solicitar al municipio de Bella Unión si es posible y al ejecutivo departamental la bituminización de las calles Paz Aguirre Mercedes y Río Negro entre Avenida Artigas y Aparicio Sarabia son calles que están a dos pasos de Avenida Artigas y que son de tierra de piedra entonces ahora que tenemos un gobierno local que está trabajando muy bien en eso en calles y bituminizando solicitamos ese pedido al municipio de Bella Unión y al ejecutivo departamental y también mencionar una cosita ya que con el tema anterior no sé si me queda tiempo para redondear sobre el primer tema que plantee la mano de obra que se va a destinar por parte de las empresas tercerizadas que sea algo equitativo porque ya hemos tenido un ex alcalde y un ex actual concejal los cuales prometían muchos trabajos por ejemplo en el puente y dejaron a mucha gente sin trabajo lo cual hasta ahora estarían trabajando me parece a mí muchas gracias señor presidente bien Edil se dará trámite a lo solicitado siguiendo con la media hora previa tiene la palabra el Edil Miguel Jiménez el plenario pasado yo hice referencia a varios temas que teníamos en la comisión de obra hice referencia a todas las obras de la aldea del pueblo nuevo y que había quedado para atrás la calle Bartolomé Hidalgo Hugo Pólito y Manuel Terán que estaban con algunos problemas pero en estos días conversando con el intendente y con el secretario general me informaron que el proyecto del saneamiento de toda la parte del pueblo nuevo que comprende Oscar Griot Hugo Pólito Bartolomé y Manuel Terán se va a hacer todo nuevo que era un saneamiento vecinal que se había demorado porque ahora por la ley del agua todos los proyectos de tratamiento de aguas del Uruguay deben tener el aval de OCE y ser elaborado por los técnicos de OCE este proyecto se presentó en el comienzo del año 2022 en el mes de agosto pasó para OPP y recién el miércoles de la semana pasada OPP aprueba este proyecto que se va a hacer el saneamiento nuevo de todas estas calles y se va a eliminar la cámara séptica que estaba allí del otro lado de la Rambla Kennedy y volcaba todas estas aguas sin ningún tipo de tratamiento en las lagunas bueno esto se va a eliminar se va a hacer una cámara de recalque y se va a elevar todo para el caño este que va por Blandengas que es un caño de 500 para que venga a la planta de tratamiento de aguas hervidas ubicada allí en el comienzo de la calle Luis Alberto Herrera que es lo que se debería haber hecho desde un comienzo y por suerte es bueno yo decir esto porque yo reclamé por estas calles que habían quedado para atrás pero por suerte ahora el proyecto está aprobado y se va a hacer todo el saneamiento como debe ser con un tratamiento en la planta que corresponde en otro orden señora presidente quiero felicitar al señor Álvaro Lorenzo gerente general de Alur y a su vez quiero felicitar también a un integrante de esta sala que es el señor Juan Carlos Brandón que también es integrante de Alur y está colaborando en todo este trabajo que se viene haciendo en estos días yo estuve conversando con varios artiguenses que se han animado nuevamente a ir al corte de zafra a la zafra de la caña de azúcar y realmente estaban contentos porque habían tenido una gran zafra me estaban diciendo mira ahora vale la pena algo parecido a los años 90 donde vos ibas estaba dos meses tres meses tres meses y algo lo que duraba la zafra y venían con un muy buen dinero estaban diciendo de la gran zafra que habían tenido que habían tenido un rendimiento enorme y ahí me puse a leer el informe que hace Alur de toda esta zafra donde allí ellos destacan que ha sido el mayor rendimiento por etaria de la historia de la plantación de caña de azúcar y pido disculpas a los de Berriñón por tomarme este atrevimiento pero creo que esto lo tenemos que resaltar porque realmente se habían hecho presagios muy malos que querían terminar con la caña de azúcar que todos sabemos lo que está pasando y esto es la mayor producción en rendimiento por hectárea de la historia de Alur fíjese que el azúcar de Berriñón había perdido prácticamente el 80% del mercado local que ahora lo están recuperando ya han recuperado este 80% que habían perdido que realmente es digno de destacar habían perdido para otras empresas que traían el azúcar de Brasil ahora el uruguayo está consumiendo este azúcar que se produce en la ciudad de Berriñón producción autóctana nuestra que genera fuente de trabajo para nuestros artiguenses esto es una administración responsable inclusive estuve conversando con algunos productores que tenemos algunos que están en esta sala también donde el 99% de los productores han tenido una muy buena zafra algunos que ya arrastraban problemas no me estaban contando como lo que había pasado en el gobierno del frente amplio que habían creado producción de caña azúcar en lugares muy alejados que esto encarecía enormemente y que lo único que hizo fue endeudar productores esto acá yo realmente felicito al señor Álvaro Lorenzo y quiero felicitar a Juan Carlos Brandón porque realmente esto es producción y fuente de trabajo para nuestro departamento nosotros muchas oportunidades hemos reclamado que nuestro departamento lo que precisamos es generación de fuente de trabajo Alur está demostrando que acá en Artigas se puede generar mucha fuente de trabajo porque nosotros somos muy competentes cuando trabajamos con seriedad hay fuente de trabajo y hay competencia muchas gracias señora presidenta señor Edil ¿cuál fue lo que usted solicitó? no solicité que vaya nada pero que en mis palabras se le haga llegar al gerente general de Alur y al gobierno nacional muchas gracias señor Edil se dará trámite a lo solicitado siguiendo con el tercer punto del orden del día informe de la mesa está a disposición en secretaría administrativa el informe y sobre la reunión de la mesa y las atas de las comisiones asesoras del congreso nacional de Dile realizado en la ciudad de Durazno los días 11, 12 y 13 del mes de noviembre resolución interna número 136 2022 visto lo determinado por el inciso H del artículo primero y artículo 26 del reglamento interno de la junta departamental de Artigas el presidente de la junta departamental de Artigas resuelve artículo primero nombrar para integrar las comisiones permanentes del cuerpo para el presente pedido a los señores que a continuación se indican comisión número 1 hacienda cuentas y presupuesto ediles Alejandro Silvera Marcelo Zoravilla David Acosta Manuel Cala Nicolás Romero José González y Daniel Arganerás la delegada por el Frente Amplio la señora Sonia Alves la comisión número 2 legislación asuntos internos asuntos internacionales tránsito de transporte los ediles Alejandro Silvera Manuel Cala Nicolás Romero Sebastián Paz Ayala Marcelo Silva Guillermo Gaciasoro y Pablo Martins el delegado por el Partido Colorado es el doctor Daniel Arganerás la comisión número 3 instrucción pública cultura colaboración con el linao espectáculos públicos prevención de vicios sociales defensa de los derechos humanos y nomenclatura los ediles Estela Ferreira Miguel Jiménez Néstor Suárez Marcelo Silva Nelton Barreda Sonia Alves y Andrés Rodríguez la comisión número 4 obras públicas saludabilidad higiene y asistencia oficina de ruidos parásitos los ediles Miguel Jiménez Hugo Oliveira David Acosta Néstor Suárez Matías de los Santos Mari Cáceres y Daniel Arganerás la comisión número 5 agroindustria desarrollo y turismo los ediles Hugo Oliveira Mónica Vaz Martins Federico Ferreira Luis Ediani Nelton Barreda María Rosario Panza y Carolina Lorenzo la comisión número 6 tierras ordenamiento territorial y defensa del ambiente los ediles Luis Ediani Juan Carlos Brandón Federico Ferreira Mónica Vaz Martín Sergio Suárez Guillermo Rosario Panza y Carolina Lorenzo la comisión número 8 asuntos laborales y seguridad social los ediles Marcelo Zoravilla Estela Ferreira Daniel Braida Gloria Martín Sergio Suárez Sonia Alves y Mari Cáceres Artigas 1 de diciembre de 2022 maestra Gabriela Valvi presidente Susana de Melo directora general secretaría pasamos se hará un repartido continuando con el cuarto punto del orden del día informe de comisión los informes de comisiones son considerados en bloque de la comisión de Hacienda el informe número 139 31 pasamos a votar pasamos a votar 31 31 en 31 en 31 una unidad de la comisión de la comisión de legislación los informes número 139 140 141 y 142 pasamos a votar 31 en 31 una unidad de la comisión de las públicas los informes número 193 194 195 196 y 197 tiene que ser el desglose del tema el asunto 194 el informe 194 pongo a consideración 31 31 en 31 30 en 31 se realiza el desglose sí 30 30 30 30 en 31 30 en 30 salas una unidad muy bien asunto asunto número 476 barra 2022 comisión de obras públicas edil sergio suárez nota de fecha 9 de noviembre de 2022 solicita remitir a la comisión de obras públicas el planteamiento de distintas organizaciones sociales de nuestra sociedad la reparación de faltante de piedras ágatas en la base del monumento a nuestro prócer José Gervasio Artigas ubicado en la plaza que lleva su nombre en nuestra ciudad informe número 194 la comisión aconseja al plenario apoyar la solicitud del legislador remitiendo el planteamiento del mismo a la intendencia artiga 21 de noviembre de 2022 Miguel Jiménez presidente Matías de los Santos secretario doctor tiene la palabra el señor Edil Alejandro Silvera gracias señor Edil señor presidente eh comparto el planteo en cuanto que al faltante de de las piedras ágatas en el monumento al prócer José Artigas desde hace muchísimos años nosotros también habíamos tenido nos habíamos percatado de ese faltante hablamos con el director de de cultura eh David Guatalo y este se puso en campaña y consiguió con el señor Marcos Lorenzelli de la empresa Uruguay Minerales que está haciendo la las baldositas esas que que están allí son más de cien las que el faltante que existe eh yo eh comparto lo que dice la comisión pero eh apoyo de las solicitudes de que faltan y que hay que reponerlas pero yo le había dicho al compañero Sergio Suárez antes de que él planteara esto que la intendencia ya estaba eh con esa obra encaminada mandó a hacer las 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 baldosas que faltan y eso no se hace de un día para el otro es un trabajo en en Agata y que lleva su tiempo y el señor Lorenzelli que todavía eh creo que lo hace de su propio costo eh lo va a donar para para la sociedad artigianza era lo que quería decir tiene la palabra el Edil Miguel Jiménez a comisión el tema vuelvo a comisión voy a proponer se vota la moción del Edil se vota negativo el informe pasamos a votar el informe el informe pasamos a votar negativo ahora 31 30 ahora pasamos a votar que vuelva a comisión 27 en 31 por mayoría en 30 agroindustria los informes número 41 y 42 pasamos a votar 30 en 30 si de la comisión de cultura los informes número 93 y 94 si señor Edil el informe 93 del 94 yo quiero hacer referencias al informe 93 votamos votamos el desglose 30 en 30 si si se le va a dar primero al señor Edil bueno tiene la palabra el Edil Luis Eriani felicitarla por el puesto que hoy ocupa que tenga mucha suerte y pedir que el informe número 94 yo cometí un error en mencionar la calle donde dice referente a la posibilidad de que se denomine la calle La Valleja en vez de decir La Valleja que se vote con el nombre la calle 19 de abril este es el asunto 94 en el 93 primero estamos con el 93 tiene la palabra el Edil Nelton Barrera en Tomás Gomenzoro viví 25 años ahí nacieron la mayoría de mis hijos fueron a la escuela al liceo actualmente tengo varios de mis 13 nietos en ese pueblo yo inicié mi actividad profesional en en esa localidad tanto como veterinario como como docente quiere decir que le debo mucho a Tomás Gomenzoro y como forma de no de pagarle lo que me han brindado los los pobladores de Gomenzoro sino como un simple hecho de agradecimiento sin ninguna connotación política ni nada yo el día 20 de octubre cuando se realizó la la reunión plenaria en Tomás Gomenzoro solicité que que la comisión de cultura este nombrara a los a los este festejos de el 133 aniversario del pueblo de interés departamental esa misma noche lo hablé con el compañero serial y me dijo creo que ya está declarado interés departamental digo bueno si está declarado la comisión me va a decir que ya fue declarado y sería de recibo pero el hecho que lo pedí el 20 de octubre lógicamente era para que la comisión lo tratara antes de los festejos no hace dos días y claro hace dos días perdió notoriedad y se archiva entonces yo pregunto no sé porque por ahí estoy equivocado este las las comisiones tienen un secretario administrativo que recibe los los asuntos la comisión tiene un secretario que recibe los asuntos y uno yo he estado en alguna comisión de secretario en alguna que otra en este tiempo que he estado por acá y siempre uno mira el tema el asunto y dice este tema hay que tratarlo porque se vienen los festejos el edil solicitó que se declare interés departamental si no lo dejamos y después lo archivamos y no le damos contestación al edil yo hago estas apreciaciones porque la verdad que me siento un poco molesto porque claro es un tema que no amerita viajes es un tema que no amerita este propaganda para algún edil desde el punto de vista político es un tema que lo pide el edil barrera y y yo ahora este me me trae a la a la mente algo que una compañera en una reunión de bancada la compañera Martini lo dijo es una muchacha joven una edil joven integrante de la nueva sabia al partido dijo una cosa que yo dije nada no puede ser no es así pero vos sabes que usted sabe perdón que la le estoy dando la razón a la a la compañera que hay ediles y ediles no hay unos con más importancia y otros con menos importancia me siento en los de menos importancia este no simplemente un pensamiento que se me vino digo no voy a dejar pasar la oportunidad porque no soy de los que dejan pasar la oportunidad y los trapos sucios la hago acá a donde se tienen que lavar y bueno y el sallo que le corresponda que le que para quien le corresponde simplemente quería dejar sentado esas apreciaciones porque ahora tal es muy fácil ah sí ese tema surgió anteayer en la comisión y como había pasado el tiempo listo pero y lo otro que dije anteriormente no hay un con todas las disculpas que me merecen no hay un secretario no se ven los asuntos que entran no se dan prioridad por las fechas no sé son preguntas que se me vienen que yo cuando estoy en alguna comisión trato de que eso no pase era eso señora presidenta por el momento el señor Edil solicita algo no simplemente quería hacer un descargo y desahogarme de este no es mal momento pero si no una desconformidad que me surge de este este asunto que nos comete en este momento gracias señor Edil tiene la palabra el Edil Marcelo Silva gracias señora presidenta bastante interesante las palabras si el asunto no hubiese entrado después que que pasó la fiesta yo le dije le pregunté estaba presente señor Edil le pregunté al propio alcalde cuando empieza y nos dijo mañana eso entró un jueves y las fiestas comenzaron el día viernes y a comisión entró después entonces las cosas como tienen que ser dichas el trabajo en la comisión de cultura se cumple se cumple bien y además que tampoco entró en la reunión del día martes próximo a lo que tuvimos sino que entró después más allá de que también teníamos esa apreciación y esa puntualización de que la fiesta ya había sido declarada si no me equivoco por iniciativa del propio Seriani en el periodo pasado simplemente eso no hay que aclarar nada cada uno sabe de su trabajo yo creo que hablar del trabajo de los demás es muy fácil pero incluso yo me ofrecí estábamos sentados uno al lado del otro de tratar de sacarlo lo más rápido posible pero el tema de que no no se pudo sacar no se pudo sacar incluso lo bueno lo bueno que creo lo positivo de todo esto es que como me enseñaron un día yo no sabía hace poco fue cuando se declara de interés departamental algo como que ya queda supuestamente ya estaba declarado de interés departamental pero repito no es una justificación pero el expediente entró después y ese fue ese fue el motivo gracias señor Edil tiene la palabra Edil Nelton Barredo yo no pedí después que pasó la fiesta pedí antes dice bien clarita la fecha si no entró la comisión no es culpa mía yo estoy haciendo los descargos correspondientes y no sé cómo trabajan o no trabajan no me interesa y si si fue declarado de interés departamental lo termine de decir me hubiesen comunicado señor Edil en vez de esto se archiva así nomás señor Edil ya fue declarado de interés departamental como Edil Seriano me había dicho que creía pero yo como en el en el creer de él y en la petición mía hice la petición bueno la comisión yo con tiempo hice la 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 el pedido ahora si el señor Edil que que es el secretario de la comisión o no dice lo contrario bueno será lo que él dice gracias señor Edil tiene la palabra Edil Marcelo Silva bueno si es para discutir yo no dije que lo presentó después lo presentó un jueves y la fiesta fue un viernes al otro día a comisión ingresó después es imposible la comisión no se reunió antes de de la fiesta planté que cambie el día de la de la reunión de la comisión señores cambiamos el día para el día que se quiera si los señores se dile no dejan de dialogar la sesión tiene la palabra Edil Seriani para preguntar en el tema en la asamblea que se hizo en Tomás Joven Sorio en Tomás Joven Sorio en la última reunión no en la anterior del año pasado ha pedido a solicitud mía se decretó de interés departamental en el momento porque fue hecha en Goven Sorio y se pidió lo justamente lo de la fiesta de Goven Sorio y lo de los bomberos y en ese momento el plenario votó y aprobó desde de interés departamental es un aporte para bajar la pelota al piso o si en qué año no era este periodo ah bueno yo no era Edil en el otro periodo por eso yo desconocía el tema la comisión me hubiese informado solicitamos señor Edil Barreda solicitamos a secretaría acá de la mesa que que busque la resolución que menciona el Edil y le puede pasar si nadie más se va a referir al tema pasamos a votar el informe pasamos a votar no sé cuántos votaron no sé 20 Ediles votaron afirmativo en 30 continuamos no el 94 no si pasamos a votar el informe 94 que es el que se iba a referir lo votamos en bloque a serían y se va a referir al 94 se desglosó se desglosó el 93 tenemos que votar el desglose del 94 votamos negativo y después votamos el desglose el desglose votamos el desglose del 94 tenemos que votar el desglose porque primero el 93 ahora el 94 porque están en bloque gracias señora presidenta el informe tiene un error acá donde dice la calle la valleja debería decir la calle 19 de abril reconozco que fue error mío no de taquillofía por eso pido que pase a comisión para que se corrija en vez de calle la valleja que diga calle 19 de abril se puede corregir ahora si la presidenta lo lo corregimos se vota se vota con la corrección se vota el informe con la corrección gracias señora presidenta el compañero edil es un tema para dar un nombre en la calle necesita mayoría especial me parece que sería mucho mejor que volviera a la comisión lo corrigiría en los próximos lo votamos unánimemente bien si claro va a pasar si el señor edil marcelo silva que lo que estamos votando es que pase a la comisión de nomenclator todavía no estamos votando el cambio de nombre de la calle incluso Seriani me había dicho eso y yo le dije habla con con taquillofía decile que te equivocaste y pedí de que se corrija y después se me pasó por alto porque él se equivocó el nombre de la calle dijo el nombre de una que es paralela dijo la más de abajo algo así él me explicó todo el tema pero es para que pase recién a nomenclator le doy la interrupción lo que pasa es que nosotros esta junta ha tomado como modo digamos de actuar y creo que es equivocado proponer nombre y tirarlos a la comisión y nunca retorna a que la junta que es la única que puede votar un nombre de una calle con mayorías especiales nunca retorna va como sugerencia a la comisión a la comisión departamental y debe votar sí dice claramente el estatuto con 21 votos nunca retorna díganme un nombre de calle que tenga los votos 21 de acá ninguno todos salen como sugerencia simplemente por eso no nos estamos poniendo los nombres simplemente por darle un gracias bueno con el arreglo pasamos a votar con la modificación del edil seriani 21 en 29 de la comisión de equidad y género los informes número 63 64 65 66 67 68 y 69 pongo a consideración pasamos a votar 30 ediles o 30 30 en 30 29 en 30 continuamos comisión de instrucción pública cultura asunto por el 0 2 barra 18 17 fragmento de lata número 43 versión taquigráfica de las expresiones del edil gabriela balbi en la media hora previa de la sesión celebrada el día 19 del 5 de 2022 se refiere a la escuela número 70 de la ciudad de artiga la cual lleva el nombre de daniel fernández crepo informe número 92 la comisión solicita autorización al plenario para participar en la organización de un homenaje que se hará en la escuela número 70 daniel fernández crepo a realizarse el día 6 de diciembre del corriente con la presencia de distintos invitados mantener en carpeta para su seguimiento artículo 25 de noviembre de 2022 Néstor Suárez presidente Marcelo Silva secretario pongo a consideración pasamos a votar 29 29 29 en 30 comisión de instrucción pública cultura asunto por el 0 2 barra 1837 fragmento de lata número 46 versión taquigráfica de las expresiones del edil Manuel Caran en la media hora previa de la sesión celebrada el día 16 del 6 de 2022 donde sugiere que se reedite lo que se denominó en su momento edil por un día informe número 95 la comisión aconseja el plenario reeditar el evento edil por un día los días 7 y 13 de diciembre del corriente mantener en carpeta para su seguimiento artículo 29 de noviembre de 2022 Néstor Suárez presidente doctor Marcelo Silva secretario pongo a consideración pasamos a votar 29 en 30 comisión de legislación asuntos internos asuntos internacionales tránsito y transporte este es un informe que se hizo el repartido es un proyecto es un proyecto de decreto asunto por el 0 2 barra 1895 fragmento de lata número 55 versión taquigráfica del edil Marcelo Silva en la media hora previa de la sesión celebrada el día 22 del 9 de 2022 referente a la necesidad de elegir y reglamentar el procedimiento de realización de espirometrías informe número 147 143 perdón la comisión aconseja el plenario aprobar el siguiente proyecto de decreto artículo primero la intendencia departamental de Artigas establece los siguientes parámetros para graduar la suspensión de acuerdo al resultado registrado en la prueba en la prueba o de quienes se nieguen a ella artículo segundo suspensión de quienes condujeran con una concentración de alcohol en sangre superior a la permitida legalmente nivel de alcohol en sangre 0,01 a 0,59 primera sanción suspensión en meses 6 meses segunda sanción 12 meses de suspensión ulteriores 24 meses 24 meses de suspensión de 0,60 a 0,89 8 meses de primera sanción 8 meses la segunda sanción 14 meses y la tercera sanción serían 24 meses de 0,90 a 1,49 la primera sanción son 10 meses la segunda sanción 18 meses la tercera sanción 24 meses de 1,50 en adelante el nivel de alcohol en sangre la primera suspensión serían 12 meses la segunda 24 meses y la tercera 24 meses artículo 3 en el caso de que los conductores detenidos al efecto se rehúsen a practicar el examen espirometría artículo 46 inciso 4 de la ley número 18.191 serán sancionados de acuerdo a los siguientes valores primera vez 12 meses segunda vez 24 meses ulteriores infracciones 24 meses artículo 4 una vez cumplida la suspensión los conductores deberán realizar un examen psicofísico psicofísico que evaluará su actitud y actitud a través de la dirección de tránsito de la intendencia departamental se reglamentará la aplicación del presente artículo artículo 28 de noviembre de 2022 doctor Marcelo Silva presidente Sebastián Paz Ayala secretario pongo a consideración de los señores Edile le doy la palabra al Edil Miguel Jiménez gracias señor presidente realmente me parece que esto es algo muy importante y por acá me informan algunos compañeros de legislación que esto se votó el lunes y nosotros no tuvimos esto en el repartido para leerlo para conversar para tratarlo en bancada porque me parece que esto es un tema importante tengo que felicitar al trabajo de la comisión de legislación pero creo que este tema lo teníamos que haber conversado en bancada primero no a última hora de esto acá yo como no lo conversamos en bancada como no yo voy a proponer que este esto acá quede para el próximo plenario voy a proponer que esto quede para el próximo plenario porque todos vamos a estar con el repartido lo vamos a leer bien vamos a hacer las consultas necesarias que hay algunos temas que no conocemos de esto acá y me parece que va a quedar más claro para todos los ediles lo vamos a poder tratar todo en bancada y si amerita algún cambio o alguna reflexión o alguna propuesta ya vamos a venir con un panorama mucho más claro porque esto acá última hora si no se cambia para otro plenario yo no lo voy a votar estoy dispuesto a escuchar a los compañeros y todo pero me parece que esto es algo muy serio lo teníamos que haber tratado en bancada primero haberse hecho el repartido en tiempo y forma para que todo lo pudiéramos analizar muchas gracias señor presidente gracias al señor Edil tiene la palabra el Edil Marcelo Zoravilla en el mismo sentido que habló el Edil este yo tengo o sea valoro el trabajo obviamente de la comisión son cosas sensibles esto además yo tengo tengo cierta cierta intriga yo no comparto el tema de los proyectos de decreto un proyecto de decreto donde se dice que la intendencia establece los parámetros quiero saber qué opina la intendencia también o sea quiero hay una ley nacional sobre este tema y esa ley nacional es de mayor jerarquía y nosotros con un decreto departamental de autonomía y que lo que quieran hablar no podemos estar legislando para dentro del departamento cuando hay una ley nacional que establece o puede establecer cosas similares eso no pero me interesa saber yo no solo voy a querer que el tema se trate mancada y que el tema vuelva de nueva comisión porque así no lo voy a votar que me gustaría tener los antecedentes de esto los fundamentos de este proyecto de decreto porque todo proyecto de decreto tiene que tener fundamento tiene que tener un motivo como todo en la normativa entonces a mí así como está es un tema muy delicado tema muy sensible que nosotros no podemos legislar sin saber qué va a hacer el ejecutivo y no le podemos tampoco meter al ejecutivo una espada tenemos que tener concreto qué es esto tenemos que cuando se vote esto tener el aval del ejecutivo me gustaría que participe jurídica de la intendencia jurídica de la junta departamental porque esto es una norma demasiado importante tiene demasiada trascendencia para votar así que la mayoría de los ediles que no integran las comisiones estoy seguro que nos tienen la más pala idea de lo que estamos hablando por eso señor presidente yo voy a pedir no sólo que vuelva a comisión esto sino que además se haga un repartido yo quiero un repartido con todo lo que se llevó a lograr este decreto con los fundamentos y con los motivos de un proyecto de decreto gracias gracias señor edil tiene la palabra el edil jose gonzález presidente previamente le voy a ceder un minutito al compañero edil que me solicita en el mismo sentido que los compañeros ediles me antecedieron la palabra sería interesante para un mejor debate que el repartido también se agregue la opinión o el informe del asesor jurídico de nuestra casa que no sé si cuenta el expediente o no por eso que el repartido a los efectos de mañana poder votar y tener un estudio consensuado del tema que venga con los informes que pidió el doctor Soravilla y el edil jiménez que venga que traiga todo eso que contemple el repartido para una mejor lectura del tema presidenta es eso nada más gracias señor edil continúe la palabra gracias no nosotros además de eso teníamos un par pero es más que nada en la letra del decreto del proyecto y que habla por ejemplo la intendencia departamental de Artigas establece los siguientes parámetros para graduar la suspensión de acuerdo nosotros nos parece que la suspensión de qué de pronto es un error de la licencia conductor del conductor o sea marcar nos parece que es importante ya que se va a pensar en alguna alternativa que se agregue lo que vamos a suspender y después más abajo en el artículo tercero en el caso de los conductores detenidos al efecto de reducir detenido ante la autoridad competente o sea quienes lo detengan que se niegue a hacer el el test obviamente que es correcto la aplicación de de sanciones pues esas dos cosas que queríamos agregar ya que aparentemente está abierta a discusión por eso queríamos decirlo gracias gracias señor Edil tiene la palabra Edil Marcelo Silva al compañero Miguel Jiménez decirle que 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 no llegó a no llegó a tiempo porque había un número de una resolución que no que no que no la pudimos conseguir en su momento y bueno fue lo que demoró por por ese por ese aspecto no fue no fue entregado con con el repartido común que sería así importante porque está bueno discutir estos temas después al compañero Solavilla decirle que es un decreto departamental sí que ya nueve intendencias ya lo han hecho la mayoría de las nueve intendencias lo han hecho directamente por resolución ni siquiera por decreto de la junta departamental la primera que lo hizo lo hizo por resolución fue la intendencia departamental de Montevideo no modifica absolutamente en nada la ley 18.191 ni su articulado la cual ya establece los parámetros y el proyecto de decreto contempla los parámetros solamente que la ley tiene un vacío legal que es importante que establece que por primera vez se suspenderá la licencia de conducir por un plazo de entre 6 y 12 meses pero no establece cuáles son las circunstancias de hechos que se tomarán en cuenta para graduar la pena es así que la pionera en todo este sentido es la intendencia de Montevideo entonces ve que existe una ley nacional de superior jerarquía pero la cual tiene un vacío legal que puede ser reglamentado y lo que se reglamenta es de qué manera yo tomo en cuenta para sancionar entre los distintos parámetros primera vez el parámetro entre 6 y 12 meses segunda vez un parámetro entre 12 y 24 meses y establece un determinado criterio de equidad que no es lo mismo como lo dice como por ejemplo la primera escala hoy en día se aplica siempre 6 meses aunque la persona haya tomado 0, 0, 1 se aplican 6 meses y aunque la persona haya consumido 1,50 científicamente y que médicamente es un coma alcohólico entonces por un criterio de equidad es todo eso contestando después siguiendo contestando a Soravilla decirle que el informe jurídico de la junta departamental ya está en este caso la iniciativa establecida por la constitución puede ser tanto del ejecutivo como del gobierno departamental no hay exclusión alguna o obligación de consulta previa a lo que es el ejecutivo y como decimos es una reglamentación que ya lo han hecho nueve intendencias que yo conozco posiblemente quizás haya alguna más en este en este tema y bueno las puntualizaciones que hace José sí pueden ser positivas quizás nos falta lo que lo que dice Marcelo algún considerando alguna cosa que deje más clara porque acá lo que se suspende es 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 todo relacionado con con la ley con la 18.191 principalmente lo que es el artículo 46 los distintos articulados que estaría bueno si si ponerlo y no no habría ningún inconveniente no fue que se haya querido que llegase al partido sino que hubo un tema que de discusión que es que la intendencia ya tenía un procedimiento de rehabilitación legislado por una resolución pero se optó por por dejar libre porque más allá que no se consiguió el número de la resolución estaría bueno que la intendencia pudiese por resolución sí establecer el procedimiento de aptitud y actitud gracias muchas gracias señor Edil tiene la palabra Edil Nelton Barret en el mismo sentido de los juristas que me antecedieron la palabra que mejor que ellos para expresar lo que yo quería expresar simplemente agregar que sí que me falta algún objetivo algún considerando y si bien se dice que que no hay por qué pedirle autorización al ejecutivo eso lo dirá pero siempre es bueno saber qué piensa el ejecutivo me gustaría saber qué piensa el ejecutivo y se dice que hay un informe de del jurídico de la junta pero no sé dónde está yo quisiera leerlo a ver la opinión del letrado de la junta departamental también para después emitir mi voto porque a mí me gusta comer lo que me gusta comer no me gusta que me embutan la comida boca abajo cuando como cuando era gurí simplemente es eso gracias señor tengo una moción por eso votamos el informe como vino lo votamos negativo votamos el informe como vino estamos votando el informe por lo que veo hay positivo y negativo quien está de acuerdo al informe que vino de la comisión de legislación levanta la mano por eso lo que pasa hay una moción del edil Miguel Jiménez que quede para el próximo plenario el expediente y que se que se realice que se realice repartido y que vuelva a comisión para que se le adjunte el informe del asesor jurídico que lo tenemos acá que vaya a las bancadas para que en la bancada los ediles resuelvan que resuelvan no que los ediles vean lo que es y puedan discutir el tema votamos negativamente la propuesta en el sentido y quería haber entendido plantear a los compañeros que volviera a la comisión después la comisión va a resolver con todo lo que se volcó acá de distintas formas tampoco que sea el plenario que viene porque de pronto coaccionamos a la comisión claro creí entender que usted decía otra cosa lo que Miguel Jiménez hizo en la acción no lo estoy diciendo yo lo que él dijo yo hice dos propuestas si podemos que se se deje para el próximo plenario para que nosotros podamos contar todos los elementos y discutirlo en bancada o que volviera a discusión a comisión a uno o el otro dos mociones uno o el otro uno o el otro porque si no volví así yo no puedo votar yo tengo que saber lo que estoy votando hago dos mociones que creo que se debería votar una y después la otra bueno sí me parece que es pero así no Edil Nelton Barreda yo iba a solicitar que volviera a comisión y que se se adjunte lo que se dijo ahí lo que solicitó Edil Jiménez pero a su vez yo solicito que se adjunte la opinión del ejecutivo que se busque la opinión del ejecutivo y se adjunte al informe y que venga cuando tenga que venir no es obligación que venga la semana que viene retiro la primera moción y que vuelva solo a comisión señora presidenta tiene la palabra Edil Marcelo Zaravilla porque estuve anotando acá había hecho la siguiente moción que el tema volviera a comisión y que se hiciera un repartido con todas las actuaciones a las bancadas con el informe del asesor jurídico de la junta y agregado ahora el informe de la asesoría jurídica de la intendencia entonces con todos esos elementos las bancadas cuando tengamos todo eso vamos a poder discutir y votar concienzudamente el tema por eso eso es mi moción que el tema vuelva a comisión se haga un repartido de todo sí sí, sí, claro retiro la primera moción de que se dejara para el otro plenario y que vuelva a comisión que se adjunta la moción que presenta Marcelo Zoravia viene la palabra y le dijo José González no hay otra entonces vuelve la propuesta que decía ahora me parece correcta vuelve y bueno con toda la información puedo reiterar la moción gracias no quiero ser era una interrupción yo di una interrupción ah es cierto yo voy a formalizar la moción que el tema vuelva a comisión el expediente a las bancadas con el informe del asesor jurídico de la junta y se solicita sobre el punto un informe a la asesoría jurídica de la intendencia ese sería mi moción bien, gracias tiene la palabra el Edil Marcelo Silva sí Presidenta estamos de acuerdo con que vuelva a comisión ahora no se puede disponer cuáles son los pasos y cuál es el trabajo que tiene que hacer la comisión el trabajo que tiene que hacer la comisión lo va a decidir la comisión este expediente vuelve a comisión y la comisión es la que va a decidir los pasos que tiene que realizar no se puede establecer ahora cuáles son los pasos que va a realizar la comisión sino para qué está la comisión para qué está la comisión no, no es así permite yo coincido lo que decía si estoy en la comisión no me gustaría que me indicaran pero es claro notorio de que si no viene ese informe no lo vamos a votar entonces vamos a hacer una gimnasia de que llegue el momento y no lo votamos digo no lo votamos no sé si votaremos o no pero digo me parece que no es la idea de indicar lo que va a hacer la comisión porque son las comisiones son totalmente autónomas dentro de su accionar pero también si no viene vamos a pedir que vuelva para pedir entonces vamos a seguir con ese tema simplemente por eso comparto con los compañeros que el plenario es soberano comparto con los compañeros pero también porque las dos cosas yo pienso que el buen juicio crítico de la comisión de legislación que ha venido hasta ahora va a continuar y la comisión de legislación supuestamente lo que escucharon acá en el plenario que es lo que quieren los compañeros ediles es en esa base la comisión de legislación va a enfocar el tema para que no termine todavía entonces la moción sería que vuelva a comisión y se terminó solamente una aclaración a José que le estaba pidiendo la interrupción pedir lo que se está pidiendo un informe jurídico de la intendencia es no saber el procedimiento de exegesis de una ley cuando se vote por sí o por no si se vota por sí esto va al ejecutivo de la intendencia que tiene 10 días para observar donde va a pasar a jurídica de la intendencia y donde jurídica de la intendencia si tiene alguna observación o si tiene algún veto lo va a hacer el ejecutivo tiene toda la posibilidad de aprobar o desaprobar lo que es un decreto de la junta departamental es así el procedimiento le estamos inventando un procedimiento previo o una venia previa por parte del ejecutivo algo que no es así y eso está en la constitución más soberanía que pueda tener un plenario la junta departamental está yendo contra los pasos dispuestos por la constitución porque es así que se crea una ley y eso está muy claro la iniciativa en este caso no es privativa del ejecutivo la junta departamental tiene iniciativa y el ejecutivo departamental tiene la posibilidad de vetar tanto es así que un proyecto presentado por nuestro ex presidente Alejandro Silvera fue observado fue vetado volvió a comisión lo conversamos y no lo aprobamos más lo dejamos porque consideramos que sí que había partes de ese informe jurídico que eran verdad y había cosas que los propios compañeros en base a ese informe jurídico lo plantearon en comisión y no tuvo lugar pero le estamos creando una etapa legal a la exegesis a la creación de una norma jurídica la cual en la constitución no existe gracias señor Edil tiene la palabra Edil Marcelo Zoravilla la constitución jurídica y la constitución acá porque no es el tema digo no es cuestión de lo que es constitucional o no es una cuestión de sentido común no podemos estar trabajando en la junta departamental tomando a veces facultades que no tenemos y meterle un tema a la intendencia departamental boca abajo es una cuestión de citamos los 31 ediles acá para aportar y para hacer las cosas bien no podemos aceptar que solo porque se trabaja una comisión vengan y nos pongan todo boca abajo las cosas tienen que ser como tienen que ser y pronto acá es un cuerpo deliberativo tenemos todos el derecho a saber lo que se discute lo que se vota y lo que se aprueba porque solo porque venga de una comisión no tenemos que votar respeto pido respeto yo lo único que digo es que sería muy bueno que se trabajara en concordancia el legislativo con el ejecutivo que necesidad hay de que llevar un proyecto de proyecto de decreto para que el ejecutivo lo examine 40 días 60 días y venga observado es mucho mejor es mucho mejor que se haga algo cuando estamos todos de acuerdo para eso estamos nada más que eso no podemos entrar a a ponernos porque como es un proyecto mío tiene que salir no es así discúlpeme gracias señor Edil no no Gracias. Señores Cediles, muchas gracias. Pasamos a votar. No, 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 estoy pidiendo una moción de orden. Por eso, planteala. Ah, perfecto. Me dijo pasamos a votar. Voy a proponer que se dé por suficientemente debatido el tema y que se vote la moción que presenté yo y que presentó Marcelo con Genian y que vuelva a comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Edil. Se vota primero la moción, la primera moción del señor Edil que damos por debatido el tema, suficientemente debatido el tema. Una cosa que le quería aclarar a los señores Edil es que cuando se propone un tema y se abre la discusión del tema, los señores Edil le tienen que pedir la palabra y hacer uso de la palabra referido al tema por una única vez. No pueden, ni tampoco pueden dialogar entre ustedes. Si las próximas secciones ustedes dialogan entre ustedes, este presidente se para y levanta la sesión. Quiero que quede claro. Muchas gracias. Continuamos. Continu... ¿Eh? Ya la votamos, que se volviera a comisión. Seguimos con el quinto punto del día, asunto centrado. No, no hay asuntos al plenario. Seguimos con el sexto punto, acta número 59, la pasamos a votar. Muchas gracias, señores Ediles. Muchas gracias, señores Ediles. Gracias. 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 Gracias.